Unimos fuerzas para darte la mejor música noroteña Originarios de la Perla Tabatía ¡Arriba las chivas! Todos ellos hermanos nacidos bajo un mismo techo Los Imposibles del Norte Creando el nuevo movimiento norteño Cinco jóvenes, cinco hermanos, cinco músicos Todos ellos 100% norteños De Guadalajara, Jalisco De Guadalajara, Jalisco Los Imposibles del Norte En la batería, Juan José Ávila En el saxofón y voz, Sergio Ávila Acordeón y director musical, Israel Ávila En el barco eléctrico y segunda voz, Ramiro Ávila Saluditos, saluditos Bajo sexto y primera voz, Enrique Ávila Bienvenidos, esperamos que se les estén pasando a todo dar Ahora, 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 ahora Queda con ustedes, Los Imposibles del Norte Comenzamos 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 Comenzamos